Espectacular operación policial de la Policía Local de Málaga, Cristina. Así es, Joaquín, es tan espectacular porque los agentes han pillado en fragantía a una banda de ladrones que estaba desvalijando una casa cuyos dueños se habían ido de vacaciones esa misma mañana. La rápida intervención, eso sí, ha permitido recuperar los bienes que pretendían robar los siete detenidos. ¡Quieto, al suelo! ¡Al suelo! ¡No se mueve nadie! Una actuación de película de la Policía Local de Málaga para detener a varios ladrones que se encontraban robando en esta vivienda. Un total de siete individuos han sido detenidos cuando fueron pillados en plena faena. La policía describe su peligroso material y el botín. Tienen que ir consiguiendo dinero, una bolsa de ventura y todo lleno de joyas. Una maja y una patacabra, mientras en una casa roban. Todos ellos de nacionalidad española y vecinos de Málaga, con edades comprendidas entre los 20 y los 30 años. Los ladrones aprovecharon para entrar justo cuando la familia se había ido de vacaciones ese mismo día. Un descuido de uno de ellos hizo levantar las sospechas de los agentes y comenzaron a inspeccionar los vehículos. Hasta que se toparon con el pastel del robo. Los amigos de lo ajeno ya están detenidos y han pasado a disposición judicial. Luis es uno de los agentes de la Policía Local de Málaga que participó en esta operación que permitió detener a estos siete delincuentes. Hola Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Todo comienza cuando les parecen sospechosos tres individuos que están en el interior de dos coches, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nos encontrábamos mi compañero y yo haciendo nuestra patrulla habitual a escasos 500 metros de la zona cuando nos comisionó la sala del 092 advirtiéndonos que podían estar entrando en una vivienda unifamiliar, en la barría de Salmantí. A partir de ahí se acercan ustedes a estos vehículos y en el registro de los mismos intervienen una serie de objetos que les resultan sospechosos. Claro, nada más que llegamos, vimos a estos tres individuos con actitud sospechosa junto a uno de los vehículos. Además, había una masa en el suelo y uno de ellos estaba de pie junto a uno de estos vehículos manipulando algunos objetos, manipulando algunos artilugios. Ya rápidamente nos acercamos a ellos y detectamos que había joyas, dinero, un arma de aire comprimido que habían sacado también de la vivienda. Entonces, pues ya se encauzó todo con mucha agilidad. También gracias a la llegada muy rápida de nuestros compañeros en apoyo pudimos darnos cuenta que en el interior de la vivienda todavía quedaban algunos más, en este caso cuatro y procedimos a la detención al final de siete, que no es poco. Siete personas que además llevaban, aparte de esa pistola de balines, tenían armas blancas en su poder o algún tipo de objeto contundente? Sí, como se ha visto en el vídeo, una de estas personas portaba encima un arma blanca de grandes dimensiones, que por suerte no llegó a utilizar contra nosotras. Luis, mire, bueno, en primer lugar, enhorabuena por la operación y luego quería preguntarle sobre todo de cara a los tipos penales de los que podemos estar hablando. Era un grupo que se puso, bueno, no sé si usted sabe si van a ir contra ellos como grupo u organización criminal. Es decir, si solamente consta este hecho o si tienen antecedentes o pensáis que en algún momento podían haber seguido si no les llegáis a coger. Pues prácticamente todos, los siete, tenían bastante antecedentes, alguno de ellos antecedentes importantes. Y sí, cuando comparecimos y consultados estos antecedentes, podía ser que se considerasen bandas organizadas y que sí, que no era la primera vez, seguro, eso estaba claro. Luis, sí, 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 vamos, que eran delincuentes expertos y que iban a lo que iban y que iban perfectamente preparados para desvalijar esa vivienda. Luis, muchísimas gracias por atendernos y mi enhorabuena a usted y al resto de compañeros que intervinieron en esta operación. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un placer.